Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, espero que todos ustedes que están acá en esta presentación tengan el interés de aprender idiomas. Esta es la idea, ¿sí? Estaremos hablando acerca de cómo aprender idiomas de forma más rápida. Yo soy Filipe Brazuca, soy de Brasil. Enseño portugués para extranjeros, más que todo en América Latina. Personas que se han aventurado en aprender otros idiomas y el portugués ha sido un idioma que ha llamado la atención de muchas personas que hablan español. ¿Y por qué será? Porque parece mucho, ¿no? O sea, mucha gente dice que es igualito, se parece demasiado, pero tengo que decirles que en parte sí, en otra parte no y vamos a ver en estas presentaciones. Básicamente serán cuatro etapas. La primera, ¿por qué aprender idiomas? La segunda, ¿cómo aprender idiomas más rápido? La tercera, los beneficios de aprender otros idiomas y la cuarta, que es súper importante también, son las preguntas y respuestas. Entonces necesito que ustedes participen, que estén pilas, como dicen acá en Colombia, para lo que voy a compartir con ustedes. Tomen notas de las preguntas que quieren hacer o participen en el chat, envíen las preguntas, que tendremos un momento para contestar las preguntas. Bueno, empezando tenemos, ¿por qué aprender portugués? ¿Por qué aprender portugués? O sea, yo hablo español, me ha gustado como aprender otros idiomas, pero nunca había pensado en aprender portugués. Entonces yo hice la encuesta en internet, pregunté a varias personas, ¿por qué ellos están aprendiendo portugués? ¿Por qué han decidido aprender portugués? Y la respuesta número uno, la que más han dicho, es que es un idioma muy bonito. O sea, yo decidí aprender porque es un idioma muy bonito. En el dos tenemos, es que soy enamorado de Brasil. En el número tres tenemos estudios. Y el próximo que tenemos, trabajo, no. Es que me gusta aprender nuevas lenguas. El número cinco, me gusta la música. Y el trabajo ni siquiera está en la lista, está por ahí como en el número ocho, nueve, que la gente está aprendiendo portugués por cuestiones de trabajo. Y me parece muy curioso porque muchas personas tienen esta idea de aprender idiomas con oportunidades laborales. Y muchas veces no se trata de eso. Y más que todo con portugués. ¿Y por qué lo digo con portugués? Porque el inglés, que es el idioma que mucha gente lo está aprendiendo, está buscando aprender este idioma. Hay miles, millones, trillones, cuatrillones de personas enseñando inglés en internet. Y es por un motivo muy sencillo. Con el inglés puedes comunicarse con muchas personas de varias partes del mundo. Y muchas veces asociado con cuestiones laborales. ¿Y por qué menciono eso? Me ha parecido, no sé a ustedes cuántos idiomas hablan. Ustedes pueden participar en los comentarios cuántos idiomas hablan y cuáles idiomas hablan. Pero me ha parecido mucho más fácil aprender un idioma cuando estás enganchado de forma emocional con este idioma. Entonces, en el caso del español, yo estuve mochileando por América Latina, por Sudamérica durante un año mochileando. Y durante ese tiempo conocí muchas personas. Y la manera que yo tenía de acercarme más a esas personas, de comunicarme más, era aprendiendo más español. Entonces, en ningún momento estaba pensando en cuestiones de ah, es que laboral es ganar más dinero, me van a contratar, ah, es que para mi currículo es muy bueno eso, de saber más idiomas. Parte de algo muy sencillo, o sea, la parte humana, comunicación, conectarse con personas. Eso es. Entonces, con portugués no es distinto. No sé cuántos de ustedes ya entienden o ya hablan portugués. O si han estado en Brasil. ¿Han estado en Brasil en algún momento? ¿Han estado una semana, un mes? ¿Han vivido en Brasil? ¿Han trabajado con brasileños? ¿Han tenido algún contacto con el idioma? Estoy seguro, seguro, que muchas personas han empezado a aprender el idioma luego de estar en el país, o de estar en contacto con alguien de Brasil, ya sea que hayan venido acá a Colombia. Entonces, ah, es que vino un amigo de Brasil, estuvo dos semanas, o conocí a una muchacha de Brasil, estuvo tres semanas acá en Colombia, estuvimos viajando, pero no podía comunicarme su idioma nativo, y eso hizo que yo tuviera estas ganas de aprender el idioma. Pero, ¿cómo hacemos para aprender un idioma más rápido? Voy a compartir con ustedes algunos puntos entre el portugués y el español, que son idiomas como que tienen sus similitudes, y muchas veces no tienen similitudes, y ustedes van a darse cuenta de eso. Bueno, siguiendo al punto 2, tenemos cómo aprender el idioma más rápido. Voy a compartir algunas recomendaciones con el portugués, pero ustedes pueden aplicar con cualquier idioma. Son los mismos principios. Primero, me gustaría aclarar algo para las personas que dicen que portugués y español son súper igualitos, y que, no, es que no necesito aprender ese idioma para ir a Brasil, o sea, todo saldrá súper bien, yo hablo despacio y la gente me va a entender, o ellos me hablan despacio y yo voy a entender sin ningún problema, es que ya es que yo escucho música de Brasil y puedo entender. Entonces, vamos a hacer una prueba. Voy a compartir algunas palabras en portugués que son muy parecidas al español, y ustedes van a verlas, se escriben distintas, pero ustedes van a decir, ah, bueno, yo conozco esta palabra, o sea, ah, se entiende la palabra, o sea, no es tan complicado. Sair, porta, relogio, zapato, zapato con S, sí, sí, zapato con S. Tal vez, almozo, prato, chaves, vidro y cozinha. Cozinha. Y uno como que, ah, bueno, o sea, se entiende, ¿no? O sea, tampoco es tan complicado. Entonces, vamos a ver unas frases en portugués, pues, bueno, son parecidas al español. Pero vamos a aumentar el nivel, ¿eh? Prepárate. Ella está comiendo una cozinha. Bueno, no hay ninguna palabra que esté ahí que se escriba como en español, aparte de está, pero se entiende por el contexto, ¿no? O sea, ella, ella, está comiendo, comiendo, na, na, no sé qué es na, pero cocina, comiendo, bla, 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 la cocina, en la cocina, ¿ok? Se entiende. Ella está comiendo en la cocina. Nos gustamos mucho de almozar en su casa. O ventilador no está funcionando. Está haciendo calor. ¿Vocé podría abrir la puerta? Ok, listo, todo bien. O sea, todos ustedes han entendido, me imagino. O sea, dejen en los comentarios si han entendido todas las palabras y todas las frases. Ahora vamos a subir el nivel. Nivel máster. No, tampoco es tan complicado, ¿ok? Pero son palabras que son en portugués y no tienen ninguna similitud con español, ¿ok? Talher, tremer, colher, fatiar, guardanapo, taça, espirrar, morno, legenda y pelado. Y las frases un poquito más difíciles, ¿ok? ¿Vocé podría trazer los talheres? ¿Vocé podría trazer los talheres? Y yo no quiero como que... De pronto, esto puedes entender por el contexto, ¿no? Como, evite espirrar para no espalhar el virus. Evite espirrar para no espalhar, ¿sí? Como disseminar el virus. ¿Evite espirrar? Espirrar, estornudar, ¿en serio? O sea, nada que ver. ¿Ontén asistí a un filme sin legenda? ¿Vocé prefieres tomar ya quente, morno o frío? Si uno quiere, yo que enseño portugués y sé español, he estado pues todos estos años, desde 2012 en contacto con el idioma, con el español, y he aprendido un par de palabras. Y enseño portugués más que todo para las personas que son hispanohablantes. Entonces, yo sé exactamente lo que ustedes no entienden, más que todo. O sea, yo sé que esta lista de palabras que puse acá son palabras que muchos no van a entender. Y de pronto, ah, es que yo vi taza. Sí, 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 claro, taza. Para el taza, para tomar el café. No, es que taza en portugués es una copa para el vino. Imagínate, qué raro, ¿no? Y, ah, pero ¿cómo se dice la taza para tomar el café? O sea, se dice xícara. Entonces, son palabras totalmente distintas y palabras que son como comunes del día a día. O sea, no es algo de otro mundo. ¿Qué hago yo para aprender más rápido? O sea, ¿qué tengo que hacer para evitar, pues, enredarme con esas palabras que son parecidas? O, ¿qué puedo hacer en general para aprender los idiomas? Entonces, voy a compartir con ustedes las cuatro etapas del proceso de aprendizaje, que es algo que lo tengo como una base en la enseñanza del idioma. Yo enseño portugués en internet. Tengo un canal en YouTube, la página en Facebook, perfil en Instagram. Comparto muchísimo contenido con las personas que les gustan aprender portugués. No solamente temas de portugués, pero la mentalidad que tienes que tener para sacar más provecho de las clases, del contenido que encuentras en el idioma que estás aprendiendo. Estas cuatro etapas, yo he grabado un video, esta publicada en YouTube, y son cuatro videos en donde explico con muchísimos detalles cada etapa. Para hablar acerca de todos los detalles en esta presentación, sería muy largo, por ahí como una hora y media, dos horas, hablando solo de estas cuatro etapas. Entonces, si ustedes quieren saber más, busquen los videos que están en YouTube, Felipe Razuka, portugués con Felipe Razuka, y busquen etapas de aprendizaje. Las cuatro etapas son, primera, entender, luego, hablas el idioma, hablar, tercero, leer, por último, escribir. Y yo no como, ay, pero ¿cómo así como por último escribir? Pues yo empecé a aprender inglés esta semana, ya estoy escribiendo un montón de cosas y yo te digo, no, no escribas nada, para, ahí mismo, o sea, no escribas nada más si estás empezando a aprender el idioma ahora. Hay unos detalles, pues hay unas excepciones. Puedes empezar a escribir desde el primer día, pero hay unos detalles. Yo recomiendo que veas los cuatro videos que están disponibles en YouTube, porque como les dije, acá será de forma muy sencilla. Entonces, la primera etapa es entender a través de contenido nativo de Brasil, pero hay un detalle, contenido de tu interés. O sea, si te gusta el fútbol, vas a ver videos acerca de fútbol, si te gusta la moda, vas a ver contenido acerca de eso, si te gusta la política, si te gustan los negocios, si te gusta la cocina. Entonces, la idea es que puedes escuchar lo máximo posible el idioma para que puedas familiarizarse con el idioma. O sea, la idea es que tú puedes entender cómo se comporta el idioma, cómo, cómo es la estructura, pero sin abrir ningún libro de gramática, sin intentar aprender el idioma de forma como muy científica, porque el idioma es algo natural, es algo del día a día. Entonces, cuando empiezas a ponerlo de forma muy matemática, como muy complicada, uno se enrea, uno pierde la motivación y no logra hablar el idioma. Otro punto que lo súper recomiendo en esta primera etapa es ver tutoriales. Vean tutoriales en internet. Yo sé que ustedes utilizan YouTube todos los días, yo lo utilizo igual. Siempre que quiero buscar algo en internet, me pongo a buscar en YouTube tutorial de cómo hacer tal cosa, pero hoy en la mañana me puse con cómo hacer el mezco, tostada francesa y ahí estaba el tutorial. Entonces, la idea es que puedas consumir tutoriales de algo que ya iba a buscar en tu idioma nativo, pero estoy aprendiendo en inglés, entonces voy a buscar eso en inglés. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando estás buscando un tutorial, la manera que esta persona te va a explicar con gestos y el contexto y el tema que estás viendo, la comprensión va a aumentar mucho más, porque ya sabes de qué esa persona está hablando. Está hablando de cosas de la cocina, de manera de freír algo o los ingredientes que vas a utilizar. O uno dice, ah, es que ahora tienes que mecher. O sea, hacer eso es mecher en portugués. Es como mover algo que listo. Lo entendí por el contexto y de eso se trata. O sea, mientras más escuches, veas algo, que el contexto entregue el significado de las palabras que no conoces mejor. Lo otro que de hecho tengo eso en Spotify. Ustedes pueden buscar Spotify en Spotify. Felipe Razuka. Tengo una playlist de canciones que cantan en portugués y español. Ya en la misma canción portugués y español. Y lo otro son versiones de canciones en portugués que tienen origen como español. O sea, la canción es de acá de Colombia, pero hay una versión en portugués. Entonces, hay muchas canciones que uno ya las conoce en su idioma nativo, pero nunca la había escuchado en otro idioma. Y por conocer la letra ya sabes de qué están hablando en esta canción. Entonces es más fácil aumentar la comprensión, que es la primera, primerísima etapa para que puedas empezar a aprender un idioma. Lo otro es escuchar entrevistas. Las entrevistas son muy importantes porque puedes ver dos personas, tres personas conversando, hasta cuatro personas conversando, intercambiando ideas, discutiendo acerca de algo. Y tú puedes darte cuenta de cómo ellos interactúan entre ellos. si estoy aprendiendo portugués y la persona A le pregunta, la persona B, X pregunta y la persona B como que le hace una reacción y empieza a hablar en portugués con algunas palabras que no conoces, como de una forma que nunca habías visto. Ah, yo no sabía que ellos lo utilizaban de esta forma, como expresiones. Y expresiones, la manera que hablas, mientras más cercana del idioma que estás aprendiendo, o sea, si yo hablo como ustedes acá en Colombia, eso hace que yo me conecte más con la cultura. Y las personas que están conversando conmigo, se dan cuenta que uno no ha aprendido de manera tan sencilla, o sea, lo básico, o sea, lo mínimo posible, o sea, se ha dado el trabajo de aprender los detalles del idioma, o sea, habla como nosotros, entiende los chistes, o sea, está como muy involucrado con la cultura del país. La segunda etapa es hablar. No hay, no hay, y no hay forma de aprender el idioma si no te pones a hablar. O sea, yo conozco personas que están viviendo en Brasil, hace meses, seis meses, un año, dos años, no hable el idioma, porque no se ponen a hablar, no se exponen, no se ponen en situaciones que tienen que hablar. Entonces, eso es muy complicado, porque, ¿qué pasa? Muchas veces, estás en otro país, puedes viajar de turismo con amigos, y hay un amigo o una amiga que ya hable el idioma local, y por este hecho, no te das el trabajo de aprender el idioma, porque esta persona ya está haciendo todo el trabajo. Entonces, es como que, bueno, ¿por qué voy a aprender si Juanito ya está haciendo todo? Entonces, eso te inhibe mucho para avanzar, y ese es un problema. Algo que me ha ayudado bastante con inglés, cuando estuve empezando con inglés, era escuchar y leer al mismo tiempo en voz alta. O sea, primero lo escuchaba, pero no lo leía en voz alta. O sea, me fijaba en la pronunciación, en las palabras. Hablando de pronunciación, hay páginas en internet que puedes visitar, poner la palabra, o poner una frase, y te da la pronunciación hecha por nativos. No por el robocito este de Google, no, por personas nativas, y eso me parece súper bien. Entonces, vocalizar es algo crucial, aunque esté solo. O sea, una de las cosas que hacía con inglés, era poner música como súper dura en mi cuarto, súper dura, y me ponía a leer algo tan alto, tan alto, tan fuerte, como prácticamente gritando, para que yo pudiera escucharme. Y al hacerlo, yo vocalizaba las palabras de forma muy completa. No como que, ah, estoy leyendo aquí, como que sí, sí, porque la verdad, cuando estás hablando con personas, no estarás hablando así, estarás hablando comunicándose normal, o sea, conversando de forma natural. Entonces, mientras más te acerques de eso, mejor. La tercera etapa es leer. Tienes que leer bastante, para que puedas ver nuevas palabras, aprender vocabulario, poner en práctica. Eso es muy bueno, por otro tema, que te puede ayudar en la comprensión, para formular tus ideas en portugués. No es distinto del español. Y cuando digo del portugués, por ejemplo, el portugués, porque enseño portugués, pero eso se puede aplicar para cualquier idioma. La cuarta y última etapa, no te arriesgues empezando a escribir, aprender un idioma, empezar escribiendo, porque será un desastre total. Vas a cometer errores, pero de otro mundo, o sea, súper como de principiantes, veniciantes, de principiantes, o sea, cosas que no podrías, que no harías, no cometerías este error, si te hubieras dado un poco más de tiempo, con contacto con el idioma. cuando te pones a escribir al principio, cometes errores, como súper básicos, como, parece, es una palabra súper común, o sea, cualquiera con dos días de portugués, ya sabe que no se escribe así, o sea, uno ve, uno escucha, y no se da cuenta, entonces la idea es como evitar, la mayor cantidad, de errores posibles, o sea, vas a cometer errores, sí, eso es inevitable, es imposible no cometer los errores, pero se puede, bajar un poquito más, la cantidad de los errores. Entonces, una de las cosas que recomiendo, otra vez, tengo cuatro videos, súper detallados, acerca de cada punto de esos, y está súper útil, a mucha gente le ha gustado, le ha servido bastante, mucha gente ha participado en los comentarios, de, ah, Dios mío, estaba haciendo todo mal, por eso no aprendía, entonces, ahora estoy como poniendo en práctica, lo que ya has mencionado en los videos, y me ha resultado mucho mejor. Entonces, esta es la idea, que ustedes sigan, sigan avanzando con el idioma, otro punto para la parte escrita, es que ustedes hagan transcripciones, de lo que es, lo que está aprendiendo, o sea, puede ser un texto, que ya has escuchado muchas veces, ya has leído muchas veces, ya conoces las palabras, ok, listo, yo sé cómo hacerlo, entonces, puedes transcribir, este texto, literal, como así, lado a lado, o sea, tú lo ves, lo transcribes, ok, ok, pero teniendo en cuenta los detalles, porque, ¿qué puede pasar? Mucha gente puede transcribir algo, en el piloto automático, y al final, no sabe ni siquiera, lo que está escribiendo, entonces, hay que estar consciente, de lo que estás escribiendo, para que puedas aprender, las palabras, entonces, ah, esa es la primera vez, que estoy escribiendo esta palabra, ya la he escuchado muchas veces, ya la he dicho muchas veces, ya la he leído muchas veces, y ahora la estoy materializando, en forma escrita, bueno, esas fueron las cuatro etapas, de forma resumida, espero que ustedes, estén aprovechando la presentación, sería muy, muy útil, que ustedes participaran, en los comentarios, las mejores presentaciones, se aprovechan demasiado, cuando los participantes, están activos, activos, en los comentarios, y te pones a preguntar, muchas cosas, y eso hace, que sea una presentación, más rica, en contenido, seguimos, para la tercera etapa, que son los beneficios, de aprender otros idiomas, hay muchos beneficios, de aprender otros idiomas, avanzados, lo primero, es como poder conversar, con las personas, y porque te cuento eso, yo estuve en Tailandia, durante seis meses, y me pasaba que, la gente, pues hay muchos lugares, que hablan de inglés, ok, pues no vas a tener, tantos problemas, para comunicarse, con las personas, pero aún si, hablando en inglés, con las personas, del país, de Tailandia, o de otros países, estas personas, no tendrán un nivel, como muy avanzado, de inglés, y puede llegar hasta el nivel, que tú tienes que bajar, tu nivel del idioma, para poder comunicarse, con esta persona, entonces, para mí, me hacía muchísima falta, comunicarse, comunicarme con las personas, de cualquier lugar, o sea, voy a comprar una gorra, y yo puedo conversar, con el muchacho, que está vendiendo, voy a comprar una comida, en la calle, yo puedo estar ahí, cinco minutos, conversando algo, con el vendedor, con la vendedora, porque yo soy así, yo soy muy comunicativo, no me gusta, como llegar a un lugar, y cuánto vale, toma, chao, hola, o sea, me gusta como preguntar, bueno, cómo le ha ido, como va todo, o sea, como preguntar, cómo hacer conversación, o sea, estar como, de manera como, más abierta, más amigable, y eso me hacía mucha falta, cuando estuve en Tailandia, y estoy seguro, que a muchos de ustedes, que ya han estado en otros países, en otras situaciones, que no han podido comunicarse, es como que, me gustaría decirle, y tal cosa, pero no puedo, porque no, no tengo las palabras, o sea, no tengo vocabulario, y eso limita mucho, entonces, uno de los beneficios, de aprender otro idioma, es poder expresarse, es poder hablar, con cualquier persona, o sea, estás libre, o sea, no te sientes como, no sé qué puedo, no me van a entender, me da pena, me da vergüenza hablar, cuando viajas, con un grupo de amigos, no es tan grave, por lo que había mencionado, anteriormente, porque mucha gente, hay algunos que hablan del idioma, otros que no, entonces, muchos se, se apoyan, en el que habla el idioma, entonces, eso hace, que tú te quedes, dependiendo de alguien, durante un viaje, entonces, puedes independizarte, hablando del idioma, cuando vas a otro país, porque es muy distinto, cuando estás, viajando con un grupo de personas, y cuando estás viajando, solo, estás, eres tú nomás, y tienes que ir a este lugar, resolver eso, hacer algún trámite, en otro país, que no sabes el idioma, te van a dar un formulario, no vas a saber qué poner ahí, a veces pasa, que ni siquiera sabes inglés, y vas a un país, como Brasil, en donde la gran mayoría, de las personas, están hablando en portugués, no van a ponerse a hablar inglés contigo, o sea, no es la mayoría, de la gente, que sabe inglés, o que sabe español, nosotros somos, muy grandes, pues en América Latina, pero somos un país, muy cerrado, en cuestiones del idioma, o sea, de la música, de la comida, o sea, Brasil es muy Brasil, o sea, todo, la cultura de Brasil, es muy fuerte, y el que va al país, tiene que adaptarse, a la cultura, sí o sí, no hay otra, o sea, la comida, la música, todo, o sea, los horarios, de comer en el país, la manera, que sirven la comida, en los restaurantes, que hay los rodillos, y de los buffets, como libres, hay de todo, pues en Brasil, es una maravilla, hablando acerca de eso, de estar dependiendo de alguien, me pasó en Argentina, cuando empecé a aprender español, que no tenía la confianza, para pedirme empanada, por teléfono, o sea, no entendía, o sea, yo a veces llamaba, y pedía, pero estaba como rogando, que la persona, no me preguntara nada más, como que ningún otro detalle, porque, si me preguntara cualquier otra cosa, yo como que, me quedaba trabado, entonces como que podía comunicarme, como una vía, nada más, como yo digo lo que quiero, y me dices, ok, listo, pues si no, no hay comunicación, y pedía, estaba todo el tiempo, pedía en el favor, a una brasileña, que ya vivía en Argentina, para llamar, y a veces ella como, ah, está ocupada, no, más tarde, ajá, como que se reía de mi cara, porque no, porque no sabía, hablar español, entonces es bueno, hablar un idioma, porque puedes como, seguir por tu cuenta, o sea, no estás dependiendo, de otras personas, y eso te abre muchas puertas, para conocer la gente, para profundizar, las amistades que tienes, y sale de lo básico, sale de lo, hola, de dónde eres, que te gusta, ok, listo, chao, y empiezas a desarrollar, una amistad con las personas, el otro tema, de hablar bien el idioma, o sea, de darse el trabajo, de hablar bien el idioma, es que, va a pasar muchas veces, que estás aprendiendo, voy a utilizar el ejemplo, el de Brasil, otra vez, estás aprendiendo el idioma, vas al país, y empiezas a hablar tu portugués, tu portuñol, empiezas a hablar portuñol, y el brasileño, digamos que sabe inglés, entonces dice, casi no estoy entendiendo, que está diciendo esta muchacha, pasemos al inglés, entonces la gente, puede pasar que salte, al inglés, o que salte al español, porque dice, o sea, estamos intentando, comunicarnos acá, y no ha sido posible, con tu portugués, entonces vamos a pasar al español, o vamos a pasar al inglés, entonces muchas personas, como que ya, empiezan a perder, la confianza de hablar, porque cuando empiezan a hablar, y como cuestiones, de un minuto, dos minutos, la otra persona, cambia el idioma, entonces es como que, esta persona, no quiere hablar conmigo, en portugués, o no quiere hablar conmigo, en inglés, porque no tengo buen nivel, del idioma, entonces, esa es otra ventaja, de aprender el idioma, no tendrás este problema, vas a hablar en el idioma, que estás aprendiendo, y la gente va a darse cuenta, que tienes buen nivel, que estás avanzando, que entiendes, que puedes comunicarte bien, y van a seguir con el idioma, que estás aprendiendo, y eso va a aumentar, las posibilidades, que hables mejor, porque estarás practicando, y acuérdate, tienes que vocalizar siempre, tienes que estar hablando, con personas, no hay como aprender, solo en la mente, y luego empezar a hablar, como wow, o sea, hay un proceso, para mejorar, el nivel del idioma, bueno, eso es, espero que ustedes, hayan aprovechado, la presentación, que hayan tenido, la oportunidad, de ver, algunas perspectivas, desde el proceso, de aprendizaje, de idiomas, como les dije, tengo una página, en un canal, en YouTube, portugués, con Felipe Azucar, hay muchos videos, en donde enseño, cómo aprender idiomas, en general, hay una playlist, hay muchísimos detalles, si alguien, que está ahora, pues en esta presentación, si son profesores, de idiomas, o quieren empezar, a enseñar idiomas, yo hice un video, que también está en YouTube, que se llama, cómo enseño portugués, para extranjeros, busca Felipe Azucar, cómo enseñar portugués, para extranjeros, portugués para brasileños, en este video, yo digo, todos los detalles, todos los secretos, que utilizo, para enseñar portugués, entonces, puedes ver el video, ahí está subtitulado, en español, igual, es muy posible, que puedas entender, entender lo que estoy hablando, de portugués, porque hago de manera, más clara, hay un mini curso gratis, de introducción al portugués, si ustedes quieren aprender el idioma, si quieren aprender portugués, son siete días, y durante esos siete días, ustedes van a ver, detalles del idioma, van a ver las clases, bueno, no solamente las clases, son clases, y capacitación, para que ustedes puedan sacar, más provecho del contenido, entonces, cada día, van a recibir, una clase, y otro video de apoyo, en donde, estarás aprendiendo, cómo aprender idiomas, esta es la idea, que aprendas, lo máximo posible, en el menor tiempo posible, a través de las herramientas, que hay, disponibles, en internet, y por último, para que no se le olviden, hay la playlist, de la secuencia, del proceso de aprendizaje, que las cuatro etapas, las cuatro etapas, que es, la primera, es entender, la segunda, es hablar, la tercera, leer, y por último, escribir, es nada más, ponte a pensar, cómo aprendiste tu idioma nativo, cuando eras bebé, o sea, tú no empezaste, hablando el idioma, o sea, tú empezaste escuchando, escuchando, o sea, un bebé, no empieza a hablar, con un mes, con dos meses, puede pasar, con más de años, o sea, dos años, y empieza, empieza a decir algo, o sea, empieza a imitar, lo que está escuchando, o sea, a través de, repetición, o sea, ha escuchado tantas veces, que ya empieza a vocalizar, estas palabras, y muchas veces, a través del contexto, entonces, así se aprende en el idioma, o sea, siguiendo el proceso natural, de aprendizaje, en las cuatro etapas, hay muchísimo contenido, hay mucho que hablar, acerca de este tema, sería como, días, de presentación, para hablar acerca de eso, pero, para eso, yo tengo los videos en YouTube, para que ustedes, a su paso, a su ritmo, puedan ver los videos, y puedan entender, cómo funciona el proceso, de aprendizaje, para que lo apliquen, en el idioma, que están aprendiendo, para los que quieren, seguirme en Instagram, yo estoy como, Felipe Razuka, tengo la página, Felipe Razuka.com, está el canal en YouTube, está la página en Facebook, hay un canal en Telegram, en donde publico, varios cuises, más contenido, es imposible, no aprender portugués, con tanto contenido disponible, en internet, en internet, va mucho de la motivación, de cada persona, la disciplina, que van a tener, para seguir aprendiendo, entonces, ahora, me gustaría, saber de ustedes, sus preguntas, las preguntas, las dudas, que quieren saber, acerca de aprendizaje, del idioma, o de pronto de Brasil, o de pronto, de mi experiencia, viviendo, en Colombia, los otros países, que he estado viajando, he estado viajando, por varios países, y en muchos países, no he hablado el idioma, y me salvaba el inglés, y durante ese tiempo, pues he aprendido, bastantes cosas, he conocido personas, espectaculares, entonces, espero que ustedes, hayan disfrutado, de esa presentación, y estaré esperando, para contestar, sus preguntas, ok, muchísimas gracias, adiós,